Casi sin darnos cuenta, vamos llenando nuestra vida de cosas, actividad, preocupaciones y evasiones. Siempre hay otra cosa más importante que hacer, algo más urgente. Muchas veces es necesario parar, masticar todo aquello que vivimos, revisar nuestra vida, nuestros pasos, las relaciones, la confianza, el agradecimiento, por dónde seguir caminando. Necesitamos situar las cosas en sus verdaderas dimensiones y dar a nuestra vida su verdadero sentido. Si no encuentras espacio para la oración, siente que Dios está en todos tus espacios. Descubre ahí a Dios como Padre. Descubre ahí el deseo de un mundo diferente. Y descubre en medio de todos la confianza y tu compromiso. Descubre ahí el deseo de un mundo diferente. Descubre ahí el deseo de un mundo diferente.